El próximo concierto de Andreina Casanova El fin de semana, además actuará Andreina Casanova Andreina Casanova Cantante y motera presentando su último disco Equilibrista de sueños Que no ves que no puedo dejar de pensar en ti Ni un minuto nomás no puedo dejar de pensar en ti Atormentas mi paz no quiero dejar de pensar en ti Masoquismo quizá mañana pueda ya olvidarte Empezamos hace dos años, Alex y yo Hacer la maqueta, el produciendo Y luego, bueno, pues se fue incorporando gente Ruggé en el bajo, Ratté en la batería Ahora recientemente Tony en la percusión latina Y bueno, vamos haciendo conciertos Festivales, por locales, por Barcelona Ahora salimos a Cataluña A España Justamente las horas inexistentes Se llama este corte, el primer corte de difusión del Equilibrista de sueños Tenemos aquí en vivo el lujo de tener Andreina Casanova Buenas noches, Andreina Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación Un placer tenerte aquí a esta hora, inhóspita en general Igualmente, aquí una parda más Una parda más Aguante, muy bien Empezamos un encuentro entre esta mujer y yo Un encuentro profesional y personal Una confluencia de momentos creativos y personales Y a partir de ahí empezamos a tirar millas A grabar y grabar y probar y grabar ¿Qué tal? ¿Te gusta ser como eres, Ruggé? A veces me aburro un poco, sí ¿Qué pregunta? Pues sí, vamos buscando un poco el equilibrio Quizás porque estamos un poco desequilibrados O no los meto de ellos en el paquete Voy buscando, voy buscando equilibrio Voy tocando los extremos y busco quizás ese punto medio Bueno, yo creo que cada uno de los integrantes del grupo aporta algo Aporta su, dentro de lo que es el grupo Aporta lo que puede darle al estilo que cultiva el grupo Pero además trae algo suyo Trae algo que es como tu background Tu, no sé, tu estilo, tu gusto Tenemos un concepto bastante latino Bastante pop latino de lo que queremos hacer Igualmente vamos variando Y vamos haciendo también un poco de fusión Con varios ritmos y estilos Yo, a mí me gusta dejar bastante libertad A nivel de los arreglos de cada instrumento De cada músico Porque pienso que enriquece mucho la composición Las personas se voltean y tú quedas atrás Con la cara ¡Suscríbete al canal! Yo de pan y tú de agua Llegaste sin avisar mi corazón Ya te esperaba castigado en el rincón Basto solo con leerte Y enseguida convencerme De que tenías aquello que me hace suspirar No es que no puedo dejar de pensar en ti Ni un minuto nomás no puedo dejar de pensar en ti Atormentas mi paz No quiero dejar de pensar en ti Masoquismo quizá mañana Volveré a soñarte Yo de pan y tú de agua Y te esperaba hay que ser Y te esperaba Joslyn Lleva a soñarte Lleva aία De las horas inexistentes Nunca jamás se traduce en tu cuerpo de mente Que invita a volar y no va a regresar A las horas que existen sin mí Llévame a conocer todas aquellas tus fuentes Dame a beber de tu agua para que más nunca Me pueda alejar de esa dulce canción El latido de tu corazón